Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a poner a examen y a someter a examen muchas de las novelas románticas que he leído últimamente. Desde hace como dos o tres meses habré leído bastante romántica. No sé por qué, a cuadrado que he leído bastante romántica. Hace bastante que no hago un resumen de lecturas. A ver si me lo planteo para la semana que viene o para la siguiente. Pero es verdad que como desde abril, mayo, junio he ido juntando algunas lecturas de romántica. Algunas me han gustado más, algunas me han gustado menos. Hoy vamos a hablar un poco de algunos de los libros de romántica que he leído últimamente y de qué me han parecido. Y antes de continuar con otro libro y de haceros esperar, pues voy a empezar por el más obvio y evidente. De hecho he retrasado este vídeo para poder hablar de este libro en este vídeo. Y es el último libro de Elizabeth Benavent. Ya os dije a través de Instagram que lo había reservado en el biblio, que había empezado a leerlo. Y os dije ayer que lo había terminado. Han llegado comentarios de todo tipo. ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Yo no lo he podido terminar. A mí me ha dado sueño. Etcétera, etcétera, etcétera. Y os tengo que decir que es con mucho el libro más aburrido de la autora. Es que es aburridísimo. Lo he terminado porque ya sabéis, yo al final me termino los libros y no los dejo a medias. Pero es que me ha parecido muy aburrido. Y si el anterior se me hizo largo, el anterior era muy largo, era larguísimo, yo le hubiera quitado fácil 200 páginas. Porque es que no pasa nada. Es que es un libro muy aburrido. No entiendo por qué. Iba con ganas. Porque la autora siempre me genera ganas. A mí Elizabeth Benavent siempre me genera ganas porque me lo hace pasar muy bien. Y ya lleva escrito mucho, yo he leído prácticamente todo lo que he escrito y no todo me va a gustar. Entonces, que un libro no me guste, pues tampoco me hace no quererla leer. Bueno, pues le daré la oportunidad a ver si el siguiente es mejor. Es verdad que el anterior no me había gustado nada y que eso era muy fácil de superar. Y este libro ha superado al anterior. Pero porque el anterior no me gustó nada. Pero sobre todo lo que me ha pasado con este libro es que eso me ha parecido soso. Es un libro aburrido, carente de esa emoción que suelen tener las novelas de la autora. Sobre todo en ese momento inevitable, en todas las novelas románticas en que se rompe la pareja. Ese clímax ella lo hace muy bien. Y aquí, pues no. Tampoco me he reído. Tampoco ha habido personajes secundarios así, chispeantes. Entonces, es un libro que se lee, que se lee muy rápido, pero que a mí eso, pues, creo que la palabra, para mí, la mejor palabra para definirlo es soso. Es un libro soso y que en muchos momentos se me ha hecho aburrido. Desde luego, si no os gustan las novelas de la autora con muchas escenas de cama, con muchas escenas así de sexo, esta novela os puede encajar, porque si bien se menciona, hay muy poco de esas típicas escenas mayores de 18 que tienen sus novelas. Y es como que sí, es explícito en algunos momentos, pero pasa como muy de puntillas. Los protagonistas no me han gustado. Había algo que, de entrada, me gustaba mucho de esta novela y era el hecho de que cambiara el punto de vista y que por primera vez tratara la historia desde el punto de vista masculino. Y es que a mí hay algo de Elizabeth Benavent que me ha gustado mucho siempre y es los personajes masculinos. Normalmente sus personajes masculinos están muy bien hechos. Entonces me llamaba mucho la atención porque, como construye personajes masculinos que están muy bien, me apetecía ver qué iba a hacer con el personaje masculino. En este caso, que era el protagonista de la historia y desde el punto de vista que íbamos a conocer la historia. Era una oportunidad muy buena que yo considero que ha desaprovechado. El protagonista de esta historia que se llama Alfonso Alejo... Ya es que se me ha olvidado. Es un cuñado. Es un cuñado. Es verdad que tiene que ser así al principio del libro para que el personaje tenga una evolución y para que el personaje mejore y tal. Pero es que tampoco tiene ese punto que tienen los personajes masculinos de la autora. No. Ella tampoco. Marietta es un poco odiosa, la verdad. A mí no me ha caído especialmente bien. Y como tampoco he sentido esas chispas que suelen darse entre los protagonistas de sus novelas, pues ni siquiera la relación de ellos ha hecho que mejore la opinión que tenía de los protagonistas. Así que, para mí... O sea, no le voy a poner una estrella porque una estrella le puse al anterior, ¿no? Y este pues ha sido un poco mejor. Vamos a ponerle dos estrellas. Pero vamos, ha sido un suspenso importante. Ya os digo, aburrido. Hay algo que me ha gustado mucho y es el hecho de que, por lo menos en la editorial, se han leído el libro y el manuscrito está más pulido que el último. El último estaba lleno de ratas, de frases que no tenían sentido, con mala puntuación y eso me ha gustado. Por lo menos lo he leído y estaba todo bien, ¿no? No había frases sin sentido ni nada, que eso era algo que noté en el libro anterior, que es que parecía que nadie se lo había leído. Quitando eso, poco más. Esa es mi opinión. Afortunadamente no me he gastado el dinero. Lo pillé en el biblio y ya está. Así que nada, esperaremos al siguiente. Por ahora yo creo que tengo a Benabén sentada en el banquillo y con tarjeta roja. Me parece a mí que la voy a dejar en barbecho y ya veremos a ver qué pasa con ella más adelante. Pero ahora mismo se me han quitado las ganas de seguir leyéndola. Dime, Ali, ¿qué quieres? ¡Ah, que estabas escuchando! Vale, vale. Venga, mire. Quiero que la mujer... Vale, quédate ahí. La siguiente novela que tengo aquí para comentaros es Siempre nos queda la Seúl de Mikey Fernández, nuestro querido Mikey, nuestra querida señora de Booktube, que ya sabéis que a principios de junio sacó su primera novela con Match Stories. Yo la leí un poquito antes de que saliera, tuve la oportunidad de leerla. Me emocioné muchísimo cuando la leí. Es siempre emocionante que una amiga y una persona cercana cumpla su sueño, en este caso, publicar esta novela. Y la verdad es que cuando la leí me gustó muchísimo. Os la comenté por Instagram, os subí un vídeo a Instagram hablándoos un poquito de ella, pero la tenía pendiente de comentar por aquí. Y la verdad es que es un libro que me ha parecido tiernísimo, divertido. Una historia de amor sencilla de esas que te pueden pasar a ti, porque al final esto no deja de ser la historia de dos chicos que se conocen en Seúl. Uno de ellos es español, se va a vivir a Seúl porque su padre lo trasladan a trabajar allí. Y ahí entra la amistad con un chico, se hacen muy amigos y se enamoran. La cosa en ese momento no termina muy bien y unos años más tarde, cuando él ya ha regresado a España y se siente un poco desubicado y tiene ganas de volver a Seúl, vuelve a Seúl, se reencuentra y a partir de ahí se va desarrollando la trama. Es una novela que me ha parecido tierna, divertida, con escenas más 18, muy bien hechas y en la que todo está muy bien compensado y muy bien equilibrado. Para ser una primera novela es un muy buen primer trabajo y es un atismo muy bueno de lo que Mikey tiene que traernos y de lo próximo que vamos a tener de él. La verdad es que yo la disfruté muchísimo porque aparte es una novela muy acogedora, es un lugar feliz, calentito, ese puntito que tanto le gusta a él otoñal, cozy, que está siempre de alguna manera presente en sus publicaciones, en los vídeos que sube, en los temas de los que habla, están muy presentes en esta novela. Y no sé, en algunos es muy Mikey. Si os gusta él, os va a gustar el libro porque muchas veces tiene frases, tiene giros, tiene cosas que parece que está él al lado tuya comentándote la historia. Entonces yo la disfruté muchísimo. Ya sabéis que yo no ando regalando elogios así porque sí, pero la verdad es que considero que es muy buen primer trabajo. Y también creo que es la novela, transmite mucho el hecho de que es la novela que a él le hubiera gustado tener y que a él le hubiera gustado leer cuando era un adolescente, que eso es algo que él ha dicho mucho. Y todo ese cariño que hay en la historia, todo ese amor por la cultura coreana, por el país, está también presente por los K-dramas, por el K-pop, todo eso está presente en el libro y hace un cóctel muy bonito, ya os digo, y muy muy bien equilibrado. La historia de amor me ha gustado un montón, me gusta muchísimo como ha perfilado los personajes principales y los personajes secundarios me han encantado. Aquí hay personajes secundarios que se merecen una historia aparte para conocerlos mejor porque hay personajes que no tienen desperdicio, hay personajes secundarios muy divertidos y a los que les cogen mucho cariño y que no tienen desperdicio ninguno. Yo os la recomiendo, si os va la romántica, os la recomiendo muchísimo. ¿Esto lo he dado? Sí, la verdad es que sí. Es que no suelo dar estrellas, le he dado al otro pero porque el año pasado le di. ¿Te vas para allá que voy a hablar de otro? No. Venga. Aquí va. Venga, otro. Venga, que hace mucho calor sin aire, Ali. Como quisiera poder vivir sin aire. El siguiente libro que tengo para comentaros lo cogí de la biblioteca, hará como un mes, y lo cogí, lo traje de la biblioteca, lo puse en la estantería y me olvidé que lo tenía. Y el otro día, revisando la estantería, porque sabía que tenía que dejar libros en la biblioteca y tal, lo vi y dije, madre mía, he cogido este libro y no me lo he leído. Lo empecé a leer y lo he devorado. Lo he devorado. El libro no es otro que Hell Friend, de Miriam M. Lehardi. Tenía muy pendiente leer a Miriam, es una autora que Mikey recomienda muchísimo, y la tenía muy pendiente. Y el otro día, vi este libro ahí en la estantería de la biblioteca y dije, venga, me lo voy a llevar. Lo cogí en un momento muy malo. Están siendo unas semanas muy malas. Mucho calor, mucho trabajo y un verano que es que las vacaciones parece que no van a llegar. Y os juro por Dios que necesitaba risas. Risas. En el trabajo está todo el mundo muy estresado, todo el mundo llama por teléfono para quejarse, y yo estoy muy enfadado durante todo el día y necesitaba reírme. Y qué bonito cuando llega la autora del libro y te hace reír a carcajadas. Qué bien me lo he pasado con esta novela. Qué novela más mamarracha, más divertida, más romántica y más entretenida y más interesante. De verdad que me lo he pasado muy bien. Es de lo mejorcito que he leído este año y de lo mejor que he leído últimamente. Es que es muy divertido. Vamos a seguir a una chica que vive con su amiga. Es una chica así, tiene una vida como muy ordenada, es abogada, trabaja en un despacho de abogados, aunque parece no estar muy contenta con su vida. Y bueno, pues un buen día que vuelve del trabajo, se encuentra con su nuevo vecino en el ascensor. Su nuevo vecino, que es así, pues es un tío muy espectacular, con sus tatuajes, su buena planta, su buen porte y tal. Y se cruzan los dos en el ascensor y él se le insinúa y le dice así, y bueno, pues que se vaya a su casa para tener así unas cositas con él. Así, sin anestesia ni nada, tal y como se encuentra en la primera vez. ¿Qué pasa? Que a ella, pues, eso no le gusta, le crea mucho rechazo y ahí empiezan a llevarse fatal. ¿Qué pasa? Que ella con el paso de los días va a empezar a sospechar que él es un demonio. Que él es, pues, un demonio, entonces, pues va a hacer un montón de cosas por intentar destaparle, por intentar descubrirle y ahí, pues, se va a ir liando la historia. De verdad, si queréis pasar un buen rato, si queréis reíros, si queréis olvidaros de todo, echarle mano a la novela porque os va a encantar. A mí me ha gustado un montón porque me ha recordado mucho a Buenos Presagios, porque vamos a tener un poco de Presencia del Infierno, Presencia del Cielo, Los Ángeles y toda esa historia. Y me ha recordado muchísimo a Buenos Presagios en todo ese contexto. Es una novela divertida, es una novela también con escenas más 18 que están muy bien hechas. El personaje masculino, Belial, es divertidísimo, divertidísimo. Y su gato también, y la relación que tienen el gato y él también. Y me ha gustado mucho la protagonista femenina, cómo empieza siendo tan recta, tan severa, está siempre enfadada y cómo poco a poco y a medida que va transcurriendo el libro y ella va evolucionando, pues va cambiando, va quitándose su coraza y va aflorando su personalidad y va convirtiéndose en una mujer mucho más feliz, mucho más transigente, mucho más flexible. Que me ha gustado mucho, que me lo he pasado genialísimamente bien. Que yo necesitaba risas y esta mujer me las ha dado con creces. Y el libro, os digo de verdad, que me ha gustado muchísimo y me parece ideal para este verano, para una lectura de piscina, para una tardecita de sofá. Si estáis ya agobiadas porque queréis que llegue ya el veranito y estáis deseando ya que lleguen las vacaciones y parece que no llegan, pues está muy bien para aligerar un poco la mente estos días. Un 10, me ha encantado, me ha encantado. Me lo he pasado fenomenalmente bien. Estaba deseando recomendarlo, estaba deseando recomendarlo. Y los que les tienes más esperanza como el familiar y este no te terminan gustando, pero el que no le tenés esperanza te terminó encantando. Tienes toda la razón, Sally. Es que de verdad, seguimos con el siguiente. Sí, este no me ha gustado. Continuamos con el siguiente que es El amor es un proceso complicado. Este está publicado por Maeva y es una novedad. Ahora mismo, creo que lo he dicho muchas veces, lo he comentado por Instagram, creo que lo he dicho por aquí, Maeva es una editorial que me da todo lo que necesito. Tiene muy buen thriller, ahora mismo tiene Cozy Crime, que me parece muy interesante. Tiene libros de señoras que hacen cosas. Ahora mismo a mí Maeva me encanta como editorial. Puede ser una de mis tres editoriales favoritas. Y cuando me enteré que publicaban esta novela, que era una comedia romántica, me hizo súper feliz porque ya era lo que me faltaba que me diera Maeva, comedia romántica. Y se lo pedí a la editorial y nada más llegarme a casa empecé a leerlo. ¿Qué ha pasado? Que no me ha gustado nada. Es que no me ha gustado nada de nada. Me ha dado mucha rabia porque yo quería que me gustase. Porque ya os digo, es lo que le faltaba a la editorial para ya terminarme de pasar fenomenalmente bien con sus libros. Pero no me ha gustado demasiado. Es una comedia romántica y ya partíamos ya con un problema. Y es que la comparan con los libros de Ali Hasselwood. Y Ali Hasselwood es mucha Ali Hasselwood. Y ya sabéis que ahora mismo es una de mis autoras favoritas. Entonces es una comedia romántica ambientada en el mundo de la ciencia. Lo cual en principio me parecía entretenido, me parecía pues ya os digo, algo original. Porque aunque ya lo ha hecho Ali Hasselwood, no es un palo que se haya tocado muchísimo en las románticas después de ella. Así que bueno, pues tal. Pero la verdad es que no creo que tenga mucho de comedia. Porque yo particularmente no me he reído. Tampoco los enredos y tal están demasiado bien hechos. Luego la relación romántica tampoco. Es que no es un libro romántico per se diría yo. Porque no hay, tampoco hay ese romance, no hay esas escenas que para mí se requieren en una novela romántica. No estoy hablando de escenas más 18 porque estamos hablando de romántica. Entonces no hay esa chispa tampoco entre los protagonistas. Y no sé, no sé exactamente. Es que es un libro que tal y como empezó, acabó y me ha dado la impresión de que ha pasado de puntillas por todos los temas que ha tratado y por todos los temas que toca. Luego también la trama científica tampoco me ha parecido que esté tan bien elaborada. Claro, es que si venimos de las novelas de Ali Hasselwood y la comparamos con una novela de la autora que aúna también el romance con las tramas ambientadas en el mundo de la ciencia. Que bueno, la verdad es que me ha dado rabia porque yo quería que me gustara. Yo quería que esta novedad romántica de Maeva me gustara y... Pero no ha sido así. He visto que está gustando en general y tal, pero la verdad es que yo me he quedado completamente a medias. Porque ya os digo, tampoco es un libro muy extenso, es cortito porque lo que tiene son... No tiene ni 250 páginas. Es verdad que tampoco tiene para volcarse demasiado en la trama, pero creo que... Si bien creo que el libro de Elizabeth Benavent se extiende muchísimo y tampoco es necesario, creo que a este le falta un poquito de no pasar tan encima por ciertos momentos de la trama y centrarse un poquito más y sobre todo más emoción. Yo le pido a las novelas románticas un poquito más de emoción. Un poquito más de... ¡Ah, Dios mío! ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo le pido a las novelas románticas un poquito más de emoción. Y esta es una novela romántica para mí muy fría. Muy, muy fría. A mí me ha dejado muy fría. Otro que tengo por aquí para enseñaros es No es amor de Ali Hasselwood. Y si antes os hablaba de una novela que comparaban un poco con los anteriores trabajos de la autora, los que están ambientados en el mundo de la ciencia, la hipótesis del amor, la química del amor, la teoría del amor, esos tres... Pues la autora ha venido este verano con una nueva novela un poquito diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Me ha encantado. Me ha gustado un montón. Había visto por ahí opiniones que si me había sido indiferente, que si no es tan bueno, que si tal... A mí es que me ha gustado muchísimo. Esto puede estar en el top 3, yo creo, porque Novia es el top 2, el top 1 yo creo que es La química del amor y esto podría ser top 3 o top 4 de Ali Hasselwood. Me ha gustado un montón. Me ha gustado muchísimo. Me ha encantado el punto de partida y el arranque de la novela, como los protagonistas se conocen para quedar una noche juntos. Se conocen a través de una app de estas para ligar. Ellos tienen muy claro que no quieren ninguna relación seria, que lo que quieren es un encuentro, una noche y se acabó. Y si te he visto no me acuerdo y pasarlo bien. Y me ha gustado muchísimo cómo, partiendo de ese punto de partida, se desarrolla la historia de los protagonistas. Aquí también hay componente científico, que está muy bien integrado dentro de la trama. Me ha gustado mucho cómo desarrolla toda esa trama empresarial y qué tiene que ver con la ciencia y cómo la empasta con la relación entre ellos. Ella me ha encantado. Me ha gustado mucho cómo es una mujer peculiar. Quizás tiene ciertos problemas para relacionarse con las personas, para entender la interacción social. Y él es una maravilla. Está en la línea de todos los personajes de las novelas de Ali Hasselwood. Es tierno, es comprensivo y juntos hacen un cóctel explosivo. Lo que diferencia esta novela de las otras novelas de la autora es que el componente de escenas más 18 está ahí muy arriba. Hay bastante sexo en esta novela y bastante más explícito de los que nos tiene acostumbrada la autora. Trata temas también muy duros e interesantes y quizás un poco más serios de otros temas que ha tocado en sus anteriores novelas. Me gusta mucho cómo crea a los personajes a través de su pasado, cómo nos cuentan sus infancias, lo que fue la historia de su vida, cómo han sido de niños para justificar un poco y ponernos en contexto de cómo son ahora. Y tiene sus puntos también divertidos. Veníamos de Novia, era la última novela que había publicado. A mi novia me hizo mucha gracia y es un cambio de registro con respecto a Novia, grandísimo, porque para empezar no es fantasía, pero ese puntito cómico que tienen las novelas de la autora quizás no está tan presente en esta novela, aunque tiene momentos que te sacan una sonrisa. La amiga de la prota también, la pareja, el dueto femenino, está muy bien hecho, ese personaje secundario está muy bien creado y yo particularmente lo he devorado. Me lo regaló mi marido y me lo reservé para un fin de semana. Digo, esto me lo tengo que coger un fin de semana y ventilarme en un fin de semana, porque una vez que empiece ya no voy a poder parar y es lo que me pasa siempre con la autora. Ahora mismo para mí, Alice Hasselwood es el top del top en novelas románticas, me encanta, me entretiene, me parece tierna, interesante, es que las tramas son muy interesantes. Ya os digo, aquí la trama empresarial me parece que está muy bien hecha y muy bien creada. Tiene muy buena mano la autora, la verdad es que tiene muy buena pluma. A mí me gusta mucho, es verdad que a mí me gusta la romántica, me gusta la erótica también y ella hace un cóctel muy interesante con todos y sus novelas son siempre estupendas. Yo ya estoy deseando que llegue la siguiente, porque esta me ha gustado muchísimo. Ya os digo, está en mi top de favoritas de la autora, me ha gustado un montón. Y la última, very, very good. Y la última de la que me gustaría hablaros es la que leí hace más tiempo y me he dado cuenta que lo tenía pendiente. Os subí un post a Instagram hablando de esta novela y la tenía desde el verano pasado y al final la había ido dejando ahí y la cogí hace unos cuantos fines de semana también para relajarme, para no pensar en nada y me gustó un montón. La novela es Bromance, club de lectura para caballeros. Cuando la saqué en un vídeo, muchas de vosotras me dijisteis que no os había gustado, que tal. A mí es que me ha encantado, chicas. Me lo he pasado súper bien con este libro. ¡Gustos! Me lo he pasado súper bien con este libro. De nuevo, una historia que me ha parecido interesantísima aquí vamos a seguir a un matrimonio. Eso es algo que me ha gustado mucho. Son un matrimonio, aunque son jóvenes y se casaron jóvenes, pues hacen vida matrimonial y tienen dos hijas. Y me ha parecido un cambio de protagonistas, así que está muy bien ver también como protagonistas de una comedia romántica un matrimonio. Y en este caso son un matrimonio, es un deportista de élite y el libro empieza en el momento en el que se están separando, no están pasando por su mejor momento. Entonces lo está pasando fatal porque está muy enamorado de ella y sus compañeros, el equipo de béisbol, creo que juega al béisbol, me parece. Pues le dicen que le van a ayudar y se lo llevan a un club de lectura para caballeros. Un club donde los miembros de... no solamente los miembros del equipo, sino varios deportistas de élite, pues se reúnen para leer novelas románticas y reflexionar sobre su masculinidad y ver un poco que pueden aprender de las novelas románticas y intentar entender y comprender un poco a las mujeres que tienen en casa, a sus mujeres. Intentar entenderlas y acompañarlas mejor. Eso y sobre todo, quitarse de alguna manera esa capa de deportista de élite que tiene que ser muy masculino. El libro me ha parecido divertidísimo. Tiene escenas muy divertidas. Yo con el libro me he reído, ha habido momentos que me he reído a carcajada. Me ha gustado un montón. Y luego, el punto de partida, que el libro empiece con una ruptura y que vayamos viendo cómo él intenta recuperar a su mujer y todo el tema del club de lectura y cómo se va metiendo en ese club y cómo va leyendo novelas románticas y tal, me ha parecido muy interesante y creo que es una trama muy bien hecha, muy original y muy entretenida. Y luego, las escenas románticas me han gustado muchísimo. Las escenas en las que él intenta reconquistarla, cómo intenta que su matrimonio vuelva a funcionar, cómo intenta recuperar esa magia, esa chispa que perdieron cuando tuvieron a las niñas, es algo que me ha gustado muchísimo. Y los protas también. Él me ha gustado mucho y ella está muy bien hecha. Cómo de alguna manera siente que ha perdido un poco su estatus de mujer y que ahora solamente se siente madre. Tiene que cuidar de las niñas, su marido viaja mucho, cuando tiene partido, pasa mucho tiempo sola. Y cómo eso todo ha ido relegando un poco su papel de madre, se lo ha ido comiendo todo y ha ido relegando un poco a la mujer, que ella es, que tiene sueños, quiere seguir estudiando, en fin, que tiene unas metas que se vieron eclisadas cuando tuvo hijos y ella de alguna manera quiere recuperar todo eso. Me ha encantado. Me ha parecido un libro divertidísimo. Se lee en una tarde, está bien escrito, es divertido, se pasa muy buen rato con él y de verdad, ha sido también, ha sido de las lecturas más satisfactorias de este año. La romántica, la verdad es que este año me está dando, pues la verdad es que muchas alegrías y este libro, ya os digo, me ha hecho feliz, me ha dado un lugar feliz y me lo ha hecho pasar muy bien. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito y adiós.